Saludos mi gente Bienvenidos al canal de Roberto Sarmiento Les pido que sigan el canal Ya esta semana vamos a poder anunciar Quien se va a ganar los 40 dólares Por favor sigan el canal Y cuando lo sigan, cuando se suscriban Está la campanita, denle un click ahí Por favor para que reciban las notificaciones Bueno, la copa de oro termina Y México es campeón Y México es el gigante de la CONCACAF Pero siempre hay un jugador O dos, tres jugadores que destacan Para mi, el jugador que destacó O uno de los que destacó fue Pizarro ¿Por qué Pizarro? Por favor no me digan que porque soy de las chivas O que porque jugó de las chivas No, 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 no tiene nada que ver Pizarro, ¿por qué Pizarro? Por su entrega, por su esfuerzo Por la forma en que corre El tipo se cae Y literalmente Se lastima el codo De una forma increíble Pero él no quiere parar Él quiere seguir Sale el segundo tiempo Se esfuerza, corre Señores Es el desdoble que tiene La forma Honestamente Es un jugador de primer nivel Es un jugador de primer nivel Y ojalá pudiera salir al extranjero A un buen equipo Para que se pueda pulir Aún así más Jugadores como Pizarro Son los que necesitan La selección mexicana Y para mí Pizarro Es un jugadorazo Y lo demostró En la selección mexicana Echándose en momentos La selección al hombro Ayer en la final México estaba pasando Por momentos muy difíciles Contra Estados Unidos Y él sin embargo Agarra el balón Y se ve señores El liderazgo que tiene Se ve En serio Se los digo Para mí Para Roberto Sarmiento Pizarro Es un jugador De primer nivel De primer nivel Un error Un horror Que Chivas Lo haya dejado salir Definitivamente Definitivamente ¿Por qué lo dejó ir? No se sabe El gato de Vergara Fue el que cometió el error Pero bueno Esa es historia vieja Entonces Pizarro Ojalá se pueda mantener así Por el bien del fútbol mexicano De la selección Pueda brillar Y se puede esforzar Aún más Mi gente Les mando un fuerte abrazo De Charlo La ciudad reina Por favor sigan el canal Suscríbanse Por favor Apoyen este proyecto Estamos creciendo Poco a poco Tenemos que llegar A los mil seguidores Apenas tengo 500 Así que Compartan el video Denle like No importa De qué equipo eres Aquí eres bienvenido Saludos mi gente Me despido Vámonos Dejen sus opiniones Por favor Dejen sus opiniones Díganme Qué es lo que piensan Yo quiero saber Lo que ustedes piensan Que si están de acuerdo Conmigo Vámonos Vámonos